No te conformes con menos, aprovecha que el ahorrazo de aniversario llegó al Hot Sale Encuentra lo que necesitas y comprueba que yo tengo las mejores marcas para ti al precio más bajo Celebra con nosotros 65 años de ahorro y aprovecha del 29 de mayo al 6 de junio En tienda y en línea ¡Bódeca ahorrá! El ahorrazo de aniversario llegó al Hot Sale Lavadora Mave a 6.890 pesos y te bonificamos 689 pesos En tienda y en línea ¡Bódeca ahorrá!